Vamos a difundir dos notas en este video. Primero, Tultepec se quedó sin jefe de plaza, o mejor dicho, alcalde, ya que falleció armando portugués. En la mañana del sábado confirmaron la noticia, y esto fue supuestamente por un infarto al miocardio. El ayuntamiento de Tultepec, según menciona a Veneranda Mendoza, confirmó el deceso del presidente municipal Armando Portugués la mañana del sábado a causa de un infarto agudo al miocardio. Lamentan profundamente informar que el presidente municipal, el ingeniero Armando Portugués Fuentes, ha fallecido en el Hospital General de Tultitlán, de la zona oriente, por causas naturales. Mencionan que mandan el más sentido pésame a su familia y amigos, anunció la administración local. Pertenecía al cártel del Narcopérrede, tenía 56 años, acudió a supervisar trabajos de mantenimiento en un deportivo de la zona oriente de la demarcación, donde comenzó a sentir malestar y se desvaneció. El edil fue trasladado de inmediato al Hospital General en ese municipio de Tultitlán, donde personal médico lo valoró, certificó que ya no contaba con signos vitales. Había sido cuatro veces alcalde de esa demarcación, cuya principal actividad económica, desafortunadamente, es la pirotecnia. Debía concluir su actual periodo en 2021. También fue dos veces diputado local para el Sol Azteca, para este cártel, en las legislaturas 51 y 52 en el Estado de México. No es cierto, 56 y 57, disculpen compas. En estos casos, la ley establece que el secretario del Ayuntamiento asuma como encargado en tanto se toma protesta del presidente municipal suplente. Por otro lado, el alcalde de Coyotepec, Sergio Anguiano, que también es cómplice de varias situaciones que han ocurrido ahí, se reporta delicado por resultado del COVID-19, mientras que el presidente municipal de Ozumba, Valentín Martínez Castillo, y la diputada local, fíjense nomás, Morena, esta Azucena Cisneros, que es diputada local de Ecatepec, informaron que resultaron positivos al SARS-CoV-2. Se encuentran estables y con las medidas de aislamiento establecidas por autoridades sanitarias. Fíjense nomás. Ahí lo tienen esta situación. Y vámonos ahora a Chimalhuacán, donde confirman el fallecimiento de la loba. ¿Se acuerdan? Pues mencionan también proceso que la exdirigente priista de allá de Chimalhuacán, ¿se acuerdan? Que en el año 2000 sucedió un enfrentamiento con el actual delincuente y jefe de plaza de Chimalhuacán, Jesús Tolentino. Pues ella siendo una... Al parecer estaba detenida. Guadalupe Buendía Torres, pues falleció de COVID-19, según menciona la publicación. Esto fue en un hospital privado de Toluca, sentenciada a 492 años de prisión en el 2002. Buendía Torres se encontraba recluida, es lo que iba a decir, se me olvidó esa palabra, en el centro penitenciario y de reinserción social de Almoloya de Juárez. Sin embargo, el pasado 15 de mayo fue trasladada al centro médico HIN de Toluca, en donde quedó internada por presentar diversos padecimientos propios de COVID-19, como la fiebre y tos seca, situación que agravaba su diabetes. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad mexiquense, La Loba falleció a la madrugada de ayer domingo de un paro respiratorio, pese a haber sido intubada y conectada a un respirador mecánico. Las autoridades especificaron que días antes La Loba había sido aislada de los demás ríos, por lo que descartó riesgos sanitarios en el penal de Almoloya. Durante sus años en la política mexiquense, Buendía Torres fungió como operadora del Narcopri y de Antorcha Campriesina en el municipio de Chihuacán, agrégulo de Campriesina, para garantizarle un gran número de votos en épocas de elecciones a través de la organización de pueblos y colonias. Sin embargo, en las elecciones del 2000, La Loba se opuso a la candidatura y posterior triunfo del actual jefe de plaza, Jesús Tolentino Román, que se ha desempeñado en tres ocasiones, de 2000 a 2003, del 2019 a 2012, y en 2018 volvió a ser electo para el periodo 2019-2022 de la mano del Narcopri y el movimiento antorchista. Ante su inconformidad, La Loba movilizó a sus huestes hacia el Palacio Municipal de Chihuacán el 18 de agosto del 2000 para tratar de evitar la toma de protesta de Tolentino Román. En el lugar se registró un enfrentamiento entre el grupo de Buendía Torres y los partidarios de Tolentino, lo que provocó la muerte de una decena de personas y al menos 52 heridos. Tras haber permanecido desaparecida por algunos días, La Loba fue detenida y sentenciada por estos hechos a 492 años, 11 meses y 4 días de prisión por la situación entre esta disputa de los carteles que se encuentran al interior del Narcopri, que son de Antorcha Campriesina, y bueno, pues al parecer se contagió del COVID-19 y eso le provocó la muerte a La Loba. Pues ahí lo tienen. Y pues ya nada más, pues sería todo, compas, no hay nada más que decir de esta situación. Ustedes saben quién era La Loba, ustedes saben las personas que viven en Chihuahuacán. Podrán decir es que fue buena, es que fue algunos, o sea, fue parte de un cartel de un grupo que pues contribuyó a que en Chihuahuacán sigan el rezago social. Aunque pues digan que se ayudó entre comillas a la gente, pues la verdad no fue así. Y ella también pues provocó esta situación, si realmente se hubiera preocupado por la gente no se hubiera aliado al PRI, hubiera buscado por sus propios métodos y con ayuda de la gente. Lo cual pues se hubiera evitado varias cosas, pero bueno, ahí lo tienen. Saludos, compas. 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 Saludos, compas.